Hola, amigos. Bueno, pues ya estamos aquí, como pueden ver, en Arizona con este súper gran compadre Rolando Cantú, amigo de la casa. ¿Cómo estás, mi Rolando? Comparito, muy bien, gracias. La verdad que muy contento porque, bueno, ya me has visitado aquí en Arizona. Ya te llevé los tacos de ribeye, que te encantaron. Marisquitos. Mariscos. Cevichito y todo el asunto. Tómala. Karim, falta conocer el desierto. ¿Te animas? Me animo y por eso estamos aquí en Extreme Arizona. Jálate, agarra tu lugar y vámonos. Vámonos. Vámonos, compadre. Jálate, agarra tu lugar, hermano. Jálate, agarra tu lugar, hermano. ¿Qué onda, compadre? Ya llegamos, ahora sí, al mero, mero desierto de aquí de Arizona. Está muy chido. ¿Qué vamos a ver? ¿Para dónde vamos? Esta brecha se llama Tonto National Park. ¿Tonto? No, 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 tonto no. Tonto. No es tonto, compadre. Ah, no es tonto. No me digas tonto. No, no, no. Así se llama. Entonces, yo te voy a guiar tranquilo. Vas piloteando muy bien hasta ahorita. ¡Vámonos! 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 Bien, después de esta travesía en pleno desierto, ya respiramos tierra, todo. ¿Qué tal mis trompos, compadre? Se llaman donas. Donitas. Donitas. Se salieron muy bien, la verdad que un gran piloto, Karim. Pero bueno, la agüita, mira, terminamos en el río. Esta agua es cristalina. El agua viene de la sierra de aquí de Arizona. O sea que es potable. Si te animas, sí. ¿Te meto o qué? No, espérate. No, compadrito, no, espérate. Oye, la verdad que está bueno el recorrido. Ahora, yo creo que es momento de regresar, porque si nos agarra la noche con el frío del desierto, compadre, yo no alarmo. Oye, ¿qué te parece? Aquí esta vista está espectacular. La verdad que paisaje precioso. Obviamente tenemos las montañas cuatro puntos al final. Aquí se termina la travesía. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Ahora nada más que tengo un pendiente. Dime. Hemos viajado todo el santo día, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos a regresar a la casa? Igual, compadre. ¿Otra vez todo de regreso? 17 millas. Bueno, compadre, de aquí desde Four Picks, o sea, cuatro picos. Cuatro picos. Nos despedimos en esta gran travesía en el desierto de Arizona, la casa de los cardenales de la NFL, compadre. Gracias, compadre, por venir. Gracias por todo. ¿Qué tal? 0